El retorno de los bárbaros. El retorno de los bárbaros es un instrumento para potenciar en nuestra sociedad la capacidad de autocrítica, para generar un debate alrededor de los peligros que se ciernen sobre la democracia. Personajes inolvidables, Rufino de León Bustamante. Qué difícil es convertir a un político. Dos mujeres logran el milagro, Isabel de la Fuente. El amor lo rescata del infierno de sus pasiones, el odio, la venganza. Sara Ortiz, su enemiga, que es capaz de sentir compasión cuando ve que cae y está en peligro. Ella le da la mano, lo defiende. A riesgo de su propia vida. Este personaje de Rufino de León Bustamante se desplaza entre las sombras y la luz. Lucha como el mejor de los guerreros contra su propia naturaleza. Este es un personaje poderoso. Usted lo odia o lo ama, pero nunca va a ser indiferente ante este personaje enigmático, misterioso, oscuro. El otro personaje es Sara Ortiz. Ella, una mujer justa, afirmaba siempre que la justicia únicamente para los amigos es corrupción. Que la justicia es para todos, incluso para nuestros enemigos. Ella, cuando ve a Rufino caído en peligro de muerte, es capaz de arriesgar su vida. No puede permitir que lo maten en su presencia. No, lo defiende. Y este acto de perdón fundamenta una sólida amistad de dos enemigos que en el pasado intentaron destruirse. Estos son los dos personajes inolvidables de mi narrativa del retorno de los bárbaros. ¿Cuáles son los suyos? Y recuerden el reto. Soy lectora y tú.